Me ando como un pez perdido Buscando la orilla del mar De un lado para otro sin sentido Por los rincones de la ciudad Buscando la orilla del mar Buscando la orilla del mar De un lado para otro sin sentido Por los rincones de la ciudad Buscando la orilla del mar La mejor opción para tu familia.